El tigre que balaba. Al atacar a un rebaño, una tigresa dio a luz y poco después murió. El cachorro creció entre las ovejas y llegó él mismo a tomarse por una de ellas. Y como una oveja llegó a ser considerado y tratado por el rebaño. Era sumamente apacible, vacía y balaba, ignorando por completo su verdadera naturaleza. Así transcurrieron algunos años. Un día llegó un tigre hasta el rebaño y lo atacó. Se quedó estupefacto cuando comprobó que entre las ovejas había un tigre que se comportaba como una oveja más. No pudo por menos que decirle. Oye, ¿por qué te comportas como una oveja si tú eres un tigre? Pero el tigre oveja avaló asustado. Entonces el tigre lo condujo ante un lago y le mostró su propia imagen. Pero el tigre oveja seguía creyéndose una oveja. Hasta tal punto que cuando el tigre recién llegado le dio un trozo de carne ni siquiera quiso probarla. Pruébala, le ordenó el tigre. Asustado, sin dejar de balar, el tigre oveja probó la carne. En ese momento la carne cruda desató sus instintos de tigre y reconoció de golpe su verdadera y propia naturaleza. El maestro dice, el ser humano común está tan identificado con la burda máscara de su personalidad y su ego que desconoce su genuina y real naturaleza. El maestro dice, el ser humano común está tan identificado con la burda máscara.